¿Cómo están mis estimados estrategas? ¿Cómo están mis estimados estrategas? Va a ser una de las batallas finales de la campaña de Overland, que estaba al mando del general en jefe de la Unión, Ulises Grand. Va a ser recordada como una de las batallas más sangrientas y torcidas de la historia norteamericana. Van a morir muchos soldados de la Unión y también van a haber bastantes heridos por el intento de ataques frontales contra las posiciones fortificadas del ejército confederado. En este momento al mando del general Robert Lee. Y va a ser una significativa derrota del ejército de la Unión frente al ejército confederado. Para algunos es el Gettysburg, el desastre confederado, pero al revés. Bien, como les decía, por un lado está Ulises Grand y George Mayte con 108.000 hombres, mientras que Robert Lee con 62.000 hombres. Ahora, el detalle con Robert Lee es que tiene posiciones fortificadas y eso es una gran ventaja. Bueno, Grand quería que en esta campaña, Grand quería terminar de una vez con el ejército de Lee. El detalle del general Lee es que él predecía lo que iban a hacer los rivales. Y bueno, hubo una última batalla en North Ana, pero bueno, esta situación resultó a la larga ambigua y el general Lee no se rendía. Así que, así que va a haber una movilización hacia Col Harbour, que estaba a unas pocas millas de Richmond, ¿no? Pero Lee, pero Lee sabía de este movimiento, digamos, del ejército de la Unión. Así que decide moverse en una posición, digamos, que lo pusiera de modo favorable frente a los movimientos de Gran. La caballería de la Unión va a llegar a la zona que hemos mencionado, el 31 de mayo. Y va a llegar al mismo tiempo que las tropas de los confederados y los enfrentamientos van a comenzar, digamos, en duelos de caballería. La infantería va a llegar después, en los siguientes días, y van a haber enfrentamientos, digamos, del 2 de junio a gran escala, en una línea de más o menos 7 millas organizado por Lee. Y esto se debe a que Lee sabía que lo querían acorralar, así que llega antes. Así que llega antes y se atrinchera, se posiciona de modo bastante sólido. En el juego, en el juego, digamos, está recreada las posiciones fortificadas de los confederados y el truco para ganar, básicamente, es moverse rápido y que los refuerzos, digamos, sean sólidos, además de los generales que tienen que colocar. La cuestión es que cuando el ejército de la Unión ataca a las órdenes de Gran, se dedujo, digamos, de modo equivoco, que los ejércitos confederados no estaban preparados. Y esto fue un error. Porque ataca, ataca Gran, y cuando ataca, digamos, resisten los del ejército confederado que ya estaban listos, que ya estaban organizados. Y van a mandar oleadas tras oleadas, tres días durante los enfrentamientos, pero la escala cada vez va siendo menor, menor, menor. Y los confederados simplemente se mantienen en las trincheras y van a empezar a abatir a los soldados, digamos, los confederados empiezan a abatir a los soldados del ejército de la Unión. Y incluso, incluso también se da una carnicería prácticamente porque no se podían recoger a los heridos. El 7 de junio, después de tanta masacre, va a haber un alto al fuego para rescatar a los heridos del 3 de junio. Y bueno, muchos de ellos, muchos heridos ya habían muerto. El 12 de junio, Gran, se daba cuenta de la situación. Así que decide dejar el lugar y hacer un último movimiento hacia el sudeste para cruzar el río James y atacar Petersburg. Y bueno, la idea era, digamos, atacar un punto de abatimiento para Ritzburg porque tenía conexiones de ferrocarriles y también capacidad de provisiones. Pero, pero, bueno, la cuestión para la Unión fue un desastre y esta va a ser la última gran victoria de Linn en la guerra y va a ser la peor derrota de Grant durante el conflicto de la guerra de secesión. Como les decía, se compara mucho, como esta fue la Gettysburg de la Unión. Pero, aún así, a pesar de este fracaso, hay una situación interesantísima y que también se preclama en el juego. Si bien el ejército confederado tiene un ejército bastante inteligente con un generales muy inteligentes, aquí lo que va a dar un giro va a ser el aprovisionamiento. Digamos, el ejército confederado tiene una base de soldados dedicados a la agricultura. Entonces, pueden moverse rápido, moverse en campaña, pueden resistir, pero la larga van a tener que regresar en algún momento a sus granjas y a cuidar sus rebaños y todo lo demás. Por otra parte, el ejército de la Unión tiene muchos más recursos y, es decir, pueden perder, pero tienen la capacidad de reorganizarse para volver otra vez. Esta situación, por ejemplo, es muy común en los grandes imperios. En el caso, por ejemplo, de Roma, que Roma fue derrotado más de una vez y derrotado muy, 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 muy contundentemente, pero supo regenerarse otra vez. Pasaba también con los rusos. Los soviéticos también, si bien tenían fracaso tras fracaso, la cantidad de hombres y la cantidad de provisiones ocasionan también que, digamos, la guerra al final sea favorable a ellos, a los soviéticos. También pasa con los norteamericanos frente a los japoneses. Si los japoneses lograban hundir 3, 4, 5 destructores, Estados Unidos tenía 15, 20, 30 destructores más para poder reemplazar. Así que, lo mismo le va a pasar, bueno, aquí a los confederados. También en las guerras púnicas, si bien logra ganar en su momento Cártago, a la larga, por un tema de provisionamiento, pues Roma termina ganando. Y esto es una cuestión importante en el caso de los ejércitos. Y en el juego es muy importante mantenerte, para esta misión, de lo que yo he podido observar, mantenerte con provisiones constantemente. Bien, un detallito más sobre la campaña de Overland. La campaña de Overland, ¿qué cosa es? Una serie de batallas que se van a pelear en Virginia, entre mayo y junio de 1864. Y Grant va a ser el general en jefe de todos los ejércitos de la Unión y él va a dirigir personalmente las acciones del ejército de Potomac, comandado por el general Josh Mace, y también otras fuerzas contra el general confederado Roderley y su ejército en el norte de Virginia. Grant, como les digo, no sufre grandes pérdidas, no logra vencer Ali ni Thomas Richmond, pero fue una victoria estratégica de la larga porque si bien se le gana, si bien Lee logra ganarle en más de una ocasión, cada vez se queda con menos provisiones, con menos provisiones y con menos provisiones. Ahora, mucho derramamiento de sangre, muchas situaciones muy, muy, muy complicadas para ambos bandos, ¿no? Y en todo momento se juega a su puesto, pues el presidente Abraham Lincoln. Se da cuenta que para poder unificar la Unión necesitaba victorias y victorias rápidas. Esto no está muy de acuerdo, Grant. ¿Por qué no está muy de acuerdo? Porque sabe que sus tropas no están lo suficientemente preparadas como para resistir o tener victorias rápidas. Así que, con todo el apuro, Grant va a tener que asumir el objetivo que tiene Abraham Lincoln para lograr la unidad. Y, bueno, pero hay un... Frente a la guerra de movimientos que plantea Lee, moviéndose inclusive hasta el territorio enemigo, lo que plantea Grant es una guerra, pues, de desgaste considerando los recursos que tiene. Y en todo momento, pues, digamos, Grant va a poner en jaque a Lee, pero también Lee va a escapar una y otra vez, pero los recursos se van desgastando. Vamos a ponerlo así, ¿no? Es como que los dos tienen piezas de ajedrez, pero a la que le falta la dama es, digamos, a Lee, ¿no? Imagínense que Lee está jugando a un ajedrez sin dama. Ahora, imagínense, a pesar de eso, pues, lo está haciendo bastante bien. Bueno, hay diferentes momentos de la campaña, la espesura, Sports, Libania, Yellow Tavern, el río North Ang, y, bueno, Cold Harbor, ¿no? De lo que mencioné. También está el río James, St. Mary Church, y, bueno, hay una serie de eventos que no los voy a detallar, pero, pero, entre las consecuencias, se va a dar, pues, el asedio de Petersburgo, que al final, que al final van a tener como resultado 33 confederados muertos en toda esta campaña. Y, a la larga, luego de una guerra de desgaste, logra, logra un posicionamiento, después de un buen, buen rato, de Richmond y de Petersburgo. Y Lee, porque no tiene tropas para continuar, no va a poder hacer nada, ¿no? Así que Grant, digamos, amenaza directamente esta situación, y Grant logra aprovechar esta, esta ocasión, digamos, para establecerse de modo estratégico y poner en jaque al final, al final a Lee, ¿no? Que estaba bastante debilitado luego de muchos combates que a pesar de que había ganado, ya no podía seguir sosteniendo. Y, este va a ser lo que se conoce como el principio del fin, el principio del fin del ejército confederal. Confederal. Y ahora, ¿qué hay que decir de Robert Lee, ¿no? Un hombre al que se le tenía mucho respeto. Nació en Stratford, Virginia, el 19 de enero de 1807, y fallece en Lexington el 12 de octubre de 1870, ¿no? Un hombre bastante honorable, que si bien era un hombre que perteneció al bando confederado, siempre tuvo respeto, tuvo respeto por por los oficiales del ejército del ejército de la unión. Y, se graduó con honores en la academia militar de West Point, y bueno, va a ser un gran ingeniero militar durante 32 años. Estuvo presente en la intervención norteamericana en México, y va a actuar como superintendente de West Point. Y, hay que, hay que aclarar que Virginia declara, pues, su secesión de la unión en abril de 1861. No quiere saber nada con la unión por un tema de leyes y un tema también de situaciones políticas. Pero Lee, Lee, si bien no era, pues, digamos, muy fan de muchas ideas esclavistas, un hijo de su tiempo, Lee iba a elegir posicionarse con su estado de origen, porque él no iba a permitir que Virginia sea tocado, ¿no? Y, entra en una, con un conflicto personal porque no quería, pues, que su país permaneciera, digamos, dividido, quería que se mantuviera unido. Y, de hecho, la idea de participar de la confederación era hacerle ver al ejército de la unión que no valía la pena y que tenía que, que tenía que mantenerse en una situación de paz. Lee va a servir el primer año de la guerra como asesor del presidente confederado Jefferson Davis y luego va a tomar el mando, digamos, en 1862, ¿no? Va a ser un asunto estratega, va a ser un gran comandante, pues, en el campo de batalla, va a vencer muchas de sus batallas y siempre contra ejércitos de la unión que tenían mayor cantidad, digamos, de soldados y de provisiones. Y, en cuanto a, a, a la previsión estratégica, digamos, es interesante porque él es muy arriesgado, muy arriesgado, ¿no? Si bien consigue victorias, el costo de esto fueron, que tenían muchas bajas y esto es una cuestión también que ha quedado pues en la historia, ¿no? Lee, Lee va a rendir todo su ejército a la larga ante el general Ulises Grand en Apomattox el 9 de abril de 1865 y bueno, para entonces ya él había asumido el mando de todos los ejércitos que le quedaban a los confederados y más fuerzas sureñas que se van a rendir después. Le proponen a Lee mantener una sujecia contra la Unión y al final, al final rechaza esta propuesta, no quiere nada con esto y llama a la reconciliación entre ambos bandos, ¿no? Lee después apoya el programa de reconstrucción del presidente Andrew Johnson y también se oponía pues a las propuestas de los republicanos radicales para conceder el voto a los esclavos libertos y retirarlos a los activos confederados. Así que él tiene que pensar su situación respecto entre norte y sur sobre el tema de la inserción de los confederados porque una cuestión que tiene Estados Unidos que si bien se partieron entre ellos la crisma como se dice en el ámbito de guerra si bien se reventaron bien reventados ambos bandos lo que sabían era que eran hermanos a la larga y tenían que mantenerse unidos no podían no podía haber de parte del ejército de la unión el aplastar al ejército confederado y el ejército confederado tenía que reconocer pues que había perdido y que a la larga también las ideas sureñas digamos ya no van a tener mucho apogeo en un contexto en donde está entrando la democracia en donde está entrando pues la revolución industrial está entrando también la el comercio por encima de repente de los sistemas agrícolas ¿no? la fisiocracia empieza a ser abandonada para darle paso a lo que va a ser el capitalismo bueno a la larga a la larga y bueno va a ser considerado como un gran error como un gran error ¿no? y en la guerra en la guerra de secesión digamos él él va a como ya les mencionaba pues no tener situaciones muy 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 arriesgadas ¿no? y esto ha quedado también en la historia ¿no? porque es el riesgo ¿hasta qué punto es válido? eso es lo que dejó Lino ¿hasta qué punto es válido un riesgo? ¿cuántos tienen que caer para asumir el riesgo? y si no se logra hay generales en la historia que han sido muy arriesgados y muy osados como generales también han sido muy prudentes y tampoco y tampoco se le ha hecho o sea le ha ido bien cuando han sido muy prudentes ha pasado de repente con las posiciones estáticas francesas por ejemplo la segunda guerra mundial o de repente la posición digamos la posición defensiva que le proponen a Aníbal Barca respecto a regresar a Cártago en vez de seguir sucediendo una guerra en Italia y podemos hablar de una serie de situaciones también ¿no? como las posiciones estáticas en el Perú ni hablar las posiciones estáticas nos costaron pues la la batalla de Lima las batallas en Lima en San Juan y Miraflores muy bien es lo que les puedo contar recuerden que videojuegos y historia pueden hacer una excelente combinación en el juego a mí me ha ido bastante bien porque puse a todos los generales de verdad mejora los generales y distribuye bien tus tropas en mi caso por ejemplo he observado a partir de la experiencia que mantenga alejada a la artillería dispara de lejos coloca una línea de infantería y manda a la caballería atacar rápido y combinar de repente la caballería de caballitos negros que son de ataque con la caballería defensiva es una muy buena idea porque si bien te pueden atacar tú puedes también defenderte otra cuestión más interesante también que he observado es que claro las infanterías tienen también su especialidad ustedes lo van a ver en el juego se los recomiendo de verdad se los recomiendo de verdad y obviamente no aislar las tropas no separar las tropas es prácticamente pues un suicidio táctico así que eso es como una suerte de ajedrez también el juego en esta ocasión digamos cuando ustedes observan el open war tienen que sentarse a trabajar con paciencia cada movimiento es muy importante porque además en las misiones se dan una serie de movimientos también de límite y una cantidad de rondas también ya viene ya viene ya viene entonces la quinta fecha de la copa monitor huascar últimos capitanes sobrevivientes ya les estaré comentando algunas situaciones pero por ahora por ahora me despido recuerda una vez más que videojuegos y historia pueden hacer una excelente combinación y nos despedimos cuídate mucho un épico abrazo a la distancia a cada uno de ustedes un saludazo a quienes siguen viendo mi canal compartan estos videos si ustedes tienen un poquito de tiempo eso sería genial nos vemos cuídense chao chao